¡Mirad! ¡El castillo! Mamá, papá, ¿quieres ser una princesa guerrera? ¡No! ¿Por qué? Porque no. Esta no es una razón. Me voy con mis amigos. ¿Queréis ir al barco donde hay un monstruo que cuenta chistes? ¡Sí! ¿Por ahí? ¡Mirad! ¡Una voz que se mueve! ¡Y con flores mágicas! ¿Qué estáis buscando? ¡Al monstruo que cuenta chistes! Está en una casa al final del bosque. Por allí, por allí, por allí, por allí, por allí. ¡Vale, vale, vale! Ahora ponéis No es ¿Qué es la cacata? ¡Ponéis! ¡Monstra! ¡Ponéis a escucharme! ¡Por favor! ¿Qué le dice un tronco a otro tronco? ¡No tenéis una idea! ¿Qué te pasa, tronco? ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué te pasa, tronco? ¡Vamos a llamar a los tapones! ¡Subiros a mi lomo! ¡Os voy a llevar muy alto! ¡Os voy a llevar al castillo! ¡Venga! ¡Vamos a llamar! ¡No, no! ¡Vamos a llamar! ¡Vamos a llamar! ¡Vamos a llamar! Gracias por ver el video.